Está el señor Osvaldo Cornille, que es presidente de CAME, que nos va a explicar qué pasó el fin de semana, con la ida y vuelta, está acá, Chile, los países limitos, pero que se gasta adentro, que se gasta afuera, que me interesa mucho. ¿Sabés cuántos se fueron a Chile? 38.000 personas, la cancha de boca llena. Osvaldo, ¿cómo estás? Va bien, Checopar. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, gracias. Bueno, uno que anda bien, menos mal en la Argentina. ¿Cómo fue el fin de semana, Osvaldo? Bueno, el fin de semana fue movido, sin cara a otros años, con la diferencia que se incrementó la gente que viajó al exterior, donde sobresale Chile. Paraguay también. También Paraguay, Brasil, e inclusive Punta del Este, donde los precios están más bajos que Buenos Aires. Vos sabés que en Punta del Este, Osvaldo, ¿qué tal? Granado te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, vos sabés que en Punta del Este lo que pasa es que te bajan el IVA. Vos comprás en Punta del Este cualquier cosa y automáticamente pagás con tarjeta argentina y estás en el 20% y ahí te conviene el precio. Bueno, yo como soy un auditorio, uso menudo eso. Ah, viste. No, pero... Y la gente aparte compra otro tipo de cosas. Yo veía en el avión de vuelta ayer a las 5 de la tarde que venía la gente con paquetes, shopping, etc. Que antes era totalmente prohibitivo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Esto quiere decir que estamos mejor económicamente o peor? No, yo creo... Mire, todo el mundo tiene una opinión, creo, generalizada con respecto a este tema. Este... Acá hay una situación recesiva hace meses y que ahora es menos, pero sigue con... Desacomodada. No, sigue con la caída de ventas en el sector comercial y una caída en la producción industrial. Así que el panorama no es bueno. Ahora, Osvaldo, de cualquier manera convengamos que, por ejemplo, ingresos brutos vos lo pagas el que fabrica, lo paga el mayorista, paga otra vez ingresos brutos. Después el mayorista pasa al comerciante, el comerciante también paga ingresos brutos. Agregale el impuesto al cheque. Pará, pará. Yo que estoy de afuera y no conozco nada, disculpe, Osvaldo. Hay dos temas acá. Uno es el tema, son los impuestos, pero otro tema es la caída estrepitosa del consumo. Porque los impuestos estuvieron siempre. No se ponen de acuerdo los sueldos con el costo de vida, con lo que le cuesta a una persona vivir. Ayer una vecina mía le pidió a la hija que iba a Punta del Ete que le compre una cafetera de esa comuna. Si una cafetera te quedó de Uruguay, imagínate el pobre tipo que tiene una casa de electrodomésticos, ¿o no, Osvaldo? Sí, sí, es un problema. Bueno, el electrodomésticos el año pasado tuvo una caída de alrededor del 20% en volumen físico. En Chile, en Chile, en Mendoza están todos fundidos, porque todos los mendocinos pasan a Chile a comprar. El electrodomésticos no se venden en Mendoza. No, no, no. En Mendoza, digamos acá está la Federación Económica de Mendoza, que está afiliada. La información que dio hace poco es que cerraron 400 comercios por la invasión de productos en Chile. Y ahora la pregunta del millón es qué hacemos. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros pensamos que pueden mejorar las cosas, si mejoran el campo, si mejoran la obra pública. Digamos, si se cierran muchas paritarias, hay más ingresos y más jubilados. Pensamos y deseamos de que mejoren. Disculpe vos, algo que yo no tengo tanta confianza como veo con usted, pero le hago una pregunta. Lo noto con una voz, que la voz es diferente a lo que usted quiere, o usted quiere dar un poco de aliento, pero siento que, y a mí me pasa igual, ¿no? A mí como me hablan de la inseguridad, y me dicen, bueno, esto con educación, y yo siento que son medidas a largo plazo para un enfermo terminal. Miren, mi deber es llevar estímulo a las... No, ya sé, ya sé, pero la verdad también. Nosotros hemos tenido inconvenientes serios, porque publicamos estadísticas reiteradas con caída de ventas, y eso ha provocado reacciones adversas en algunos funcionarios. Así que yo, para nosotros, primero, la verdad, ojalá que las cosas cambien, pero no están bien. Bueno, Osvaldo, ¿quiere decir algo más? No, 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 le agradezco a ustedes especialmente de darme la oportunidad de esto. No, ¿sabe por qué le pregunto si quiere decir algo más? No porque uno no le quiera preguntar, sino porque no sabemos dónde estamos parados. Ni usted, ni nosotros. Exacto. No sabemos si es bueno, es malo. Un poco mejor, yo te diría, para levantarte un poco el ánimo, Osvaldo, un poco mejor me contaban que en la costa atlántica hubo mucha gente, 90%, y que estuvo bastante mejor que otras veces. Sí, sí, efectivamente. La gente se distribuyó por el país. No gasta. No, no, gasta poco, sí, son todos gasoleros. Pero viaja. Sí. Bueno, pero yo estuve haciendo teatro en la costa, Osvaldo, y la gente, los restaurantes están vacíos. Digo, ¿sabe que una vez fui a comer a un restaurante y estaba todo vacío, éramos nosotros cuatro nada más comiendo? Y el hombre me dijo, antes de los viernes esto era un mundo de gente, y ahora hay cuatro personas. Porque, a ver, uno está de acuerdo con apoyarlo a Macri, apoyar al gobierno, seguir para adelante, yo estoy muy de acuerdo. Pero también hay que contarle la verdad al presidente, porque si no se enteró que estamos mal, y hay que cambiarlo esto, ¿no? Fundamentalmente. Y acá la asociación de hoteles y restaurantes de la capital, la antigua muy fuerte, que está en Cámez, nos viene informando de las dificultades serias y el cierre de locales de restaurantes. Pero, mi deber es hablar de la cuestión socioeconómica, no de la cuestión política. Está bien, está bien. Bueno. Muy bien, un abrazo. Un abrazo, Osvaldo. Hasta luego. Chao, hasta la próxima. No lo veo, vamos, Osvaldo. No, está medio caído. Está medio caído. Cambiame todo, que no lo quiero ver. ¿Cómo no? Este, me, 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 se espera verlo. Sí, sí, me imagino. Sí, este, ¿qué opinas? ¿Cómo? No, no, él, últimamente está un poco caído, él, pero no es tan bien, ¿cierto? No lo defiendas, acá, no lo defiendas. No, no, no lo defiendas. No, pero no es por la cuestión social, sino además físicamente tiene un problemita. No, pero no, no, pero no, ya sé, pobre, le mandamos un beso, pero no veo que él tenga una, dijo, no, está como todo, ¿viste los argentinos? Está medio golpeado, está. Vos a veces lo querés defender a Macri por simpatía, pero sí, merece que uno lo defienda, porque no veo que él te defienda en la medida en que vos lo defendés.